¿Qué tal comunidad? Mi nombre es Sebastián Estangue, Head Coach de Alianza CrossFit. El ejercicio que veremos hoy son los Man Makers, o si les parece muy machista, Woman Makers. Solo necesitamos un par de Keterbells y bastante energía, ya que es un complex muy exigente. Es muy importante que domines por separado los ejercicios, ya que tendrás que combinarlos para lograr el objetivo. Los Man Makers están compuestos por push-ups, remo, kettlebell clean, front squat y jerks. Comenzamos con los Keterbells en el piso, separados a una distancia cómoda para poder hacer push-ups. Push-ups. Es fundamental que puedas mantener la solidez de la postura, es decir, la zona media. Remo con Keterbells. Manteniendo la misma estructura de los push-ups, traccionando de manera vertical el Keterbell hacia arriba, sin rotar excesivamente el tronco. Keterbell clean. Tenemos que quedar bien posicionados para poder cargar los Keterbells en los hombros. Front squat. Para no perder la estabilidad, debes elevar los codos. Puts press. Puts jerk. Es muy importante poder lograr la alineación de los Keterbells con el cuerpo. Línea recta desde las manos a los pies. Luego de dominar todos los ejercicios, estamos listos para los Man Makers. Solo tienes que unir todos los pasos anteriores. Puedes hacer tu propia versión de este ejercicio y cambiar ciertos movimientos por otros más complejos. Handstand push-ups. Clusters. L-sit. Split jerks o snatch. Solo déjate llevar por tu imaginación. Este ejercicio es muy exigente. Hazlo de manera progresiva, siempre con el respectivo cuidado y supervisión de tu entrenador. Pónganlo en práctica y vea los resultados. Nos vemos en el próximo capítulo.